Los vecinos de Paso Canoas están preocupados por el tema de salud pública con relación a los migrantes que permanecen en la frontera. A nosotros como habitantes y vecinos de este distrito nos preocupa porque es gran cantidad de migrantes que están llegando, en las aceras hay cualquier cantidad, muchos están durmiendo fuera de este lugar, que yo sé que no es un lugar que está acondicionado para que ellos estén, pero es lo que tenemos, es el esfuerzo que ha hecho la municipalidad con algunas instituciones de este cantón y también algunas ONG que han estado colaborando como la UNICEF y el grupo Cadena, pero lamentablemente aquí falta que el gobierno también haga presencia y verdaderamente esta situación se pueda resolver lo más pronto posible. Es el sentir de todos los habitantes y vecinos de este distrito porque ya no podemos más, ya como dijo alguien por ahí, la paciencia se ha acabado y entonces los vecinos ya han estado llamándome, han estado consultando, han estado diciendo que cuál ha sido la gestión que se ha hecho. Bueno, hace unos días hubo un grupo de vecinos que hicieron una reunión, llegaron unos acuerdos, pero al final de los acuerdos no todo se ha cumplido, no todo se ha cumplido, más bien todo lo contrario. Ha venido esto más bien a una forma en crecimiento, ha venido una situación más bien en aumento de la gran cantidad de los migrantes. Yo en lo personal pensaría que el gobierno debe darle paso a todos los migrantes que salgan de Paso Canoas, que caminen, que ellos sigan adelante su rumbo, ellos tienen definido para dónde van, entonces para qué retenerlos acá en Paso Canoas y más bien haciendo una situación más difícil al pueblo de Paso Canoas, a los habitantes, al comercio, porque ahorita, si ustedes lo analizan, la mayoría del comercio y los vecinos están siendo afectados con esta situación y no es culpa de la migración. O sea, todo ese hacinamiento y todas las situaciones que se presentan hasta el momento pueden ocasionar enfermedades infectocontagiosas, que no solamente van a afectar a los habitantes de Paso Canoas, sino que también podría, inclusive, afectar a los panameños. Y también, en el caso de todos ellos que andan por todo Paso Canoas, llegan a un supermercado, llegan a un almacén, tocan frutas, tocan algunos artículos, después llegamos y los compramos y igual traemos la enfermedad para la casa. Es así que ya, inclusive, se han dado algunos cuadros de diarrea, vómito y más. Mira, ahí uno pasa por algunos lugares de Canoas y prácticamente no se puede pasar. La idondeza es tremenda, realmente, vulgarmente. La gente, 50 excrementos y toda situación por todos lados. Nosotros fuimos un grupo a hacer aseo ahí, dentro del campo ferial. Participamos tres costarricenses y como ocho venezolanos que nos colaboraron. Y eso realmente era desastroso, completamente. Yo la verdad que no quedé con ganas de volver.